El Campamento de la Iglesia El Campamento Evangelístico Queremos que inviten amigos, familiares o conocidos Para que puedan ir y recibir de la Palabra de Dios Como sabemos, tenemos varios testimonios en la Iglesia Donde varias personas fueron a un campamento Y a partir de ahí su vida cambió para siempre ¿Dónde esto? En Rancho Alegre En la ciudad de San Bernardino, los días Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo Y la inversión es de tan solo 180 mil guaraníes Las inscripciones ya están abiertas Así que, no te lo podés perder Y todo es para Él Y grito que soy libre Solo en Él Y todo es para Él ¡Gracias!